Claro, claro, como toca decir, es un nuevo año, un nuevo comienzo, y pues, ya lo que pasó, pasó... Uno no puede vivir en el pasado, uno tiene que venir aquí y vivir el presente. ¿Qué posición piensas que vas a tomar en cuestión del cuadro interior para los Caps? Te digo, no estoy seguro hasta ahora, pero sé que va a ser más de una, y van a haber varios peloteros que van a jugar varias posiciones. Fabi se habló mucho precisamente de la temporada pasada, que quizás tú ibas a terminar jugando al Jardín Central debido a la gran cantidad de talento que había dado en los Caps. Tú que eres un hombre que conoce bien al equipo, que ha visto cómo ha crecido en las últimas temporadas, ¿cuál ves que puede ser tu papel en esta nueva campaña? Pues mi papel, obviamente, puede ser el centro field. Ya gracias a Dios empecé a jugar centro field en varios juegos allá en Puerto Rico en la Liga Invernal. Me fue increíblemente bien. No pensé que iba a ser tan fácil como se me hizo. Jugué centro field como unos varios, seis, siete juegos por ahí. Y bueno, no sentí ninguna diferencia en estar en una posición diferente que no había estado en tantos años, pero me sentí bien y espero jugarlo este año también. El equipo se quedó a cuatro victorias de la Serie Mundial, que es el objetivo de todo pelotero. Fabi, ¿cómo dar la vuelta a la página y pensar nuevamente que un equipo joven puede estar tan cerca y llegar a un Clásico de Otoño? Pues, como acabo de decir, ya lo ha pasado pasado. Cosas buenas vendrán para este próximo año y veremos a ver qué tan lejos llegaremos. Juegas para los Cubs, pero entendiendo que sabes de pelotas. Si tú ves al equipo por fuera, ¿lo catalogas como el gran favorito para ganar la Liga Nacional este año? Claro, claro. Yo pienso que, yo viendo el equipo como fanático, pienso que es el mejor equipo que tenemos y que tiene, porque estoy viendo como fanático. Y el picheo, la ansiedad de ganar que tenemos o que tienen es una cosa grande. Y creo que todos los peloteros que están en la organización creen en cada uno de los que están ahí. En cuestión del bateo, ¿qué has trabajado en el invierno? Muchas cosas. Mi approach, mi selección de picheo, no brincarle a la bola, muchas cosas. Hay muchas cosas que, gracias a Dios, han sido muchas cosas positivas y muchas cosas que me han motivado para seguir trabajando para este 2016. ¿Sientes que hay una competencia interna entre ustedes? No, no. Pienso que, pase lo que pase, vamos a estar cambiándonos en posiciones. Obviamente unos que otros van a estar jugando más que uno, pero eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que estar ready para salir del banco, si es del banco o hacer el trabajo simplemente. ¿Has redescubierto un nuevo Javier Baez ahora? No, para mí yo sigo siendo el mismo. Obviamente mucha gente me ve diferente por todo el cambio que ha dado en estos últimos dos años. Y yo pienso que muchas cosas cambiarán en los próximos dos años. Acá viste el juego, se gana con picheo, trajeron a Lucky, un experimentado campeón de serie mundial que conoce bien a Leicester. ¿Qué se puede esperar de esta rotación de abridores tomando en cuenta que algún otro equipo que también se armó hasta los dientes como fue San Francisco? ¿Podrías catalogar a los dientes también como el rival quizás a vencer pensando en ese juego por el título de la Liga Nacional? Claro, claro. Yo me quedé impresionado con toda la gente que firmamos este año, con todos los veteranos. Gracias a Dios que firmamos bastante veteranos para, con tanto joven que tenemos en el equipo, podemos aprender muchísimas cosas de los veteranos.